Más de 1.200 socios concesionarios del Sindicato de Taxistas Tiburones del Caribe de Tulum podrán votar el domingo 3 de diciembre para elegir a sus directivos y en especial a su secretario general y en este respecto el candidato de la planilla blanca, Irán Zapata Hipólito, comentó que este día será su cierre de campaña además dio a conocer el compromiso de campaña que cumpliría en la administración 2017-2020 de ser favorecido con la mayoría de votos. Invitamos a todos los concesionarios de este gran sindicato, el Sindicato de Taxistas de Tulum, Tiburones del Caribe a que asistamos este próximo domingo 3 de diciembre a ejercer nuestro derecho al voto y que le apuesten y que den el voto de confianza al proyecto que más les convenció en base a proyectos definidos que tengan que presentarse. Hoy es un buen momento para hacer ese ejercicio democrático y que en manos del socio depende el futuro de nuestra organización de acuerdo a quienes den el voto de confianza. Nos invitamos domingo 3 de diciembre a votar. Todo está listo para que este próximo domingo más de 1.200 taxistas concesionarios del gremio Tiburones del Caribe elijan a su nuevo líder y desde días atrás los dos aspirantes empezaron su campaña visitando a los dueños de placas, sitios de taxis, centros de trabajos y hoteles y de manera directa con cada socio propietario a fin de convencerlo para que voten por ellos. Con información de Roger Mora, Notivision.